bueno pues aquí estamos ya grabando este vídeo verdad por todos los amigos ahí que lo vamos a observar aquí tenemos a patricia la pupusera salvadoreña está con todo pati pati llegó la hora de la pupusa como las tiene amor de frijol con queso de todas de frijol con queso de pollo de chicharrón con queso de pescado de la que usted quiera de verdad ahí están y los clientes esperando ay no que pasa no se tapeamos hoy aquí estamos en vivo aquí está ya la hora ahí están los salvadoreños ya estamos las 5 de la tarde verdad la hora exacta de la pupusa aquí en el salvador chivo ahora está pinchando ahí con todos los poderes echando el frijol de horchata pichan el 2 como le dicen usted aquí pichamba el mero mero el garrogero o no uy 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 don santiago guardado si tiene el sabor del fresco verdad, es fresco de maracuyá si de maracuyá está bien bueno, de buen toque bueno, José Vinicio Cheverría, como se le dice ahí está la mera raza salvadoreña vale las millas pues, que hora vos copas, como una hora te las pedí y no me las dado, esta es la raza, saludo dale el crunch ahí vos, para que salga, dale, no, ve fresquito, tú sabes, diga, la de la pata tranquilo, ahí está, no te vayas, mi Chávez, está con todo, está con todo, uy, piche ahí está la mera de la Griselda, la propietaria de la Pupusarilla, como se llama aquí esta Pupusarilla ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? diachela ok dile ¿no estos murieron los pollos? ¿cuáles? los que traen, los traes, los dos dos creo que murieron los tres cerrados los tres cerrados los tiene arriba no, pero es que es original vos ya vas a ver ¿cuál está la gallina? pues sí, entonces pues los despedimos con este pequeño video, verdad, aquí estamos en la hora de la Pupusa Salvadoreña, saludos para todos los que van a ver este video, por supuesto allá están otras familias atrás, pero al parecer creo que vamos a cortar, verdad, así que saluditos, ahí está Pichan, eh los despedimos con la imagen de Pichan Pichan Francureza y don Santiago Guardado, algún saludo Santiago sí, muy saludos a todos los que vayan a este video ahí ahí está de El Salvador de El Salvador, ahí ahí estamos estamos listos ok aquí 하나 ya, dos también aquí ya aquí aquí si aquí aquí aquí